Soñar es solo decir que no voy a caer otra vez En el mismo tiempo que vivo no puedo No me pego y no voy a caer otra vez Me he caminado en sus brazos silencio Yo por hacerme reír Tengo un raro por sentimiento Y me he caminado en sus brazos y escúchame muy bien No me he caminado en sus brazos silencio Yo por hacerme reír Yo por hacerme reír Yo por hacerme reír No, 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 no Yo por hacerme reír Yo por hacerme reír Yo por hacerme reír Yo por hacerme reír Lo pude evitar hacerle la hora A lo que siempre es pasada Y si me pierdas lo que es tan lejos, todo está por ahí Y si me pierdas lo que es tan lejos, es que no quiero que me veas así Escúchame muy bien Bueno, me digas que siempre sabes, lo que me quiero agradecer Y si me pierdas lo que es tan lejos, no, 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 no Bueno, me digas que siempre sabes, lo que me quiero agradecer Y si me pierdas lo que es tan lejos, también querés ser, cuando la voz llegue, Dios voy Y si me pierdas lo que es tan lejos, no, 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 no Y al mismo tiempo te digo, no quiero amor Hoy no me digas que ser pesable No me quiero andar de veras Me quedo con eso, pero es un amor No, 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 no No me digas que ser pesable No me quiero andar de veras 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 Y no quiero andar de veras Muchas gracias